Mucho cariño para los hermanos Gómez, es parte de un tema que me pertenece, se llama Los Ángeles, dice así Un día fui al cielo a visitarlo, pues es un sueño lo que les estoy contando Y en el camino yo iba llegando, fue cuando un ángel me dijo puedo ayudarlo Un día fui al cielo a visitarlo, pues es un sueño lo que les estoy contando Y en el camino yo iba llegando, fue cuando un ángel me dijo puedo ayudarlo Yo le pedí que me ayude, encontro un ángel que por aquí ando buscando Y él me preguntó su nombre, pero él me dijo su nombre es Gómez Orlando Y él me puso frente a frente, cerca de mi amigo Orlando Y cuando él me miró, me preguntó que como allá habían quedado Ya se estaba haciendo tarde Y me tuve que marchar, pero me salió ese ángel El que al comienzo fue el que me vino a ayudar Yo le pregunté a ese ángel Que por qué tanto me sales, bien rápido contestó Por el que soy su hermano Alex Y quiero que tú les digas, amigos y familiares Que también los quiero mucho Y que de aquí arriba yo nunca podré olvidarles Quiero con esta canción A todos para anticiparles Que jamás los olvidemos Que en nuestros corazones siempre estarán estos ángeles Quiero con tu apellidos Gracias.